Buenas tardes familia y feliz día del trabajador para todos aquellos que lo sois y lo somos. No como la panda de crustáceos maleantes y delincuentes de la Bonanova. Seguimos con el Bonanova Gate. Atentos todos, hoy esta panda de delincuentes y sinvergüenzas han hecho esta publicación anunciando su gran convocatoria para el día de mañana. Os la voy a traducir. Me hace mucha ilusión enseñarosla porque sale una foto de mía, del Menda Lerenda. La verdad, chicos, chicas, chiques, no tengo palabras para agradeceros que me saquéis en vuestros panfletos comunistas. Bueno, para el que no sepa catalán, que sois muchos y me parece perfecto, os traduzco lo que pone. Acabemos con el fascismo arriba. Martes, día 2 de mayo, mañana, a las seis y media de la tarde, delante de la ruina. O sea, la zona está, para que os vayáis haciendo una idea, la zona está llena de colegios, ¿vale? En ese horario es cuando están saliendo los colegios y las otras colares. Esto es lo que miran estos desgraciados por el barrio. Y luego, abajo, me hace mucha gracia, os lo voy a traducir textualmente, pone, nos criminalizan, nos explotan, nos agreden y firma la clase trabajadora, nos defenderemos. Nos criminalizan, nos explotan, nos agreden la clase trabajadora. Solo os faltaba haber hecho la mani hoy, el Día del Trabajador, que entre todos no tenéis una hora cotizada. Entre todos. Nos criminalizan, claro, sois criminales. Nos explotan, no sé quién nos explotará, desde luego. Y nos agreden. Hay que tener poca vergüenza, porque recordemos que hace solo tres días le habéis pegado una paliza a un grupo de menores de la Bonanova. Así que, este mensaje es para los vecinos. Mañana, día 2, a las seis y media de la tarde, que no vaya ni el Tato a enfrentarse a esta basura, que salgan solos, que hagan el ridículo que es lo que van a hacer. Como si se presenta el Rufi, la Colau, el Conseller, Valle, todos que vayan, que hagan el ridículo, no os enfrentéis. Nuestra fecha, ya sabéis cuál es, el día 11. Ese es nuestro día. Así que tener un poquito de paciencia, que habrán sorpresas. Por cierto, hablemos de sorpresa. Queridos molusquitos de la Bonanova, mañana llegan nuestros infiltrados. Así que empezar a hacer las pruebas de acceso y a ver si tenéis suerte y los encontráis. Estad atentos. Feliz día del trabajo a todos, menos a estos que no han pegado un palo en su vida. Compartir, por favor. Los vecinos de la Bonanova no se tocan. Tic-tac.